El secretario de salud en Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, negó que se haya practicado una auditoría en el Centro Estatal de Atención Oncológica, como afirmó el director saliente, Wilfrido Herrera Calderón, quien dijo que deja una administración limpia. No se le ha hecho una auditoría, como ustedes saben, hubo un problema de falta de pago de algunas quincenas a personal que él contrató y eso ya se arregló, ya lo arreglamos. Hay fallas en el instrumental de diagnóstico y tratamiento, señaló Jorge Barajas Echartea, nuevo director del Centro Oncológico. Ha habido deficiencias en el tratamiento de los equipos, sobre todo de radioterapia, porque son equipos delicados y que necesitan mantenimientos preventivos. Y algunos correctivos y es donde ha habido la deficiencia. El nuevo director dijo desconocer problemas severos en el Centro Oncológico. No estoy enterado de una manera precisa, es difícil que yo le comente de eso, pero vamos a ir conociendo a la medida que vamos empapándonos de esto. El recién nombrado director del CAO rechazó que la capacidad de la instancia se encuentra rebasada. Cuando se encuentran funcionando los equipos de una manera total, la atención está cubierta. Los servidores públicos destacaron que si bien existen deficiencias en el CAO, estas no impiden la operación del mismo. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.